La amistad es uno de los sentimientos más bellos y poderosos que existen. Dan igual las diferencias o semejanzas que posean dos amigos, ya que la fuerza que les une es superior a todo lo demás. Y esto lo saben muy bien una paloma y una hormiga que, de no conocerse, pasaron a ser dos grandes e inseparables amigas. Un día la hormiga se vio atacada por una terrible sed y decidió acercarse a una charca cercana para poder saciarla. A pesar de los intentos de la pequeña hormiga para no caer al agua, el tronco sobre el que procuró deslizarse para beber giró con tan mala suerte que finalmente cayó. ¡Qué miedo sintió la hormiguita tan pequeña y sin saber nadar en el agua! Por suerte, una paloma pasaba por allí y pudo ver el miedo de aquella hormiguita, intentando salir del agua sin ningún éxito. Y rápida como el mismo viento, se aproximó volando hasta alcanzar a la hormiga con el pico y posarla en tierra firme para ponerla a salvo. —Muchísimas gracias, paloma. Estaba a punto de ahogarme y tú me has salvado. Te debo la vida —dijo la hormiga. —No me debes nada. Todos debemos ayudarnos si estamos en peligro. Y tú lo estabas. —Seguro que harías lo mismo si se diese la ocasión —respondió la paloma. Y aquella ocasión de la que hablaba la paloma en sentido figurado tuvo lugar no lejos de aquel día. Todo ocurrió cuando un cazador una tarde de domingo salió a buscar presas para el almuerzo con tan mala suerte de encontrarse con la paloma. Pero finalmente, y a pesar de tener a la paloma completamente indefensa, y a una distancia perfecta, no pudo darle caza. El cazador de repente sintió un dolor en la mano que le llevó a soltar la escopeta de un golpe. ¿Queréis saber qué pasó? Pues que la hormiguita, que desde el día en que fue salvada de las aguas, seguía a la paloma sin hacer ruido, pudo comprobar el peligro tan grande en el cual se encontraba inmersa su amiga. Y no dudó en subir por la pierna del cazador hasta alcanzarle la mano y darle un buen bocado. Gracias a la intervención de la hormiga, la paloma pudo escapar y finalmente la hormiga pudo cobrar su deuda. Una deuda que quedó a partir de entonces sellada con una amistad eterna. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero en mi caso, sé feliz.